No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos DboxRadio.com Bueno, y ya estamos de regreso en un nuevo capítulo de Legal Lab, como todos los jueves. Y hoy vamos a hablar del ecosistema de innovación y transferencia tecnológica en Colombia. Y para eso tenemos dos grandes invitados. El primero de ellos que quiero presentarles es un gran amigo. A alguien que conocí, creo que eso del 2017-2018, nos conocimos allá en Baja California, en México. Santiago Cardona. Santiago es el coordinador de innovación de la Universidad de Caldas en Colombia. Es ingeniero industrial y especialista en gerencia de estrategia y proyectos. Bienvenido Santiago a Legal Lab. ¿Cómo estás? Gracias Fernando, Pablo, por la invitación. Muy contento de estar acá. Y le he comentado ahorita a Pablo, Fernando ya sabe que tengo familia, un sobrino que es chileno, así que estoy muy emocionado por la invitación. Bienvenido como siempre a nuestro país y ojalá pronto te esperemos acá allá en Santiago. Nuestro segundo invitado es también de Colombia, evidentemente, pero él es el director general de una OTRI, de una oficina de transferencia tecnológica en Colombia. Bien particular porque es una oficina de transferencia tecnológica conformada entre dos universidades. Así que él nos va a contar más durante el programa de cómo ha sido esa experiencia, la OTRI enlace. Su nombre es Sandro Villamil. Sandro es administrador de empresa y máster en gestión de hidrocarburos. Así que bienvenido Sandro. ¿Cómo estás? Hola Fernando, Pablo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy bien. Bien, para contarles, también tengo mis pequeñas raíces con Chile. Mi maestría es de la Universidad de Villa del Mar. Allí hemos estado en el desarrollo de esto. Muy encantado de estar en el programa y a la orden para contarles las buenas cosas que hemos hecho con esta gran estrategia de las dos universidades más representativas del eje cafetero. Y partamos de inmediato. Y contigo, Sandro, precisamente. Cuéntanos cómo ha sido la evolución del ecosistema de transferencia. Perdón, antes de... Yo les dije que Pablo venía un poco retrasado, pero quiero presentar a nuestro co-conductor del programa Legal Lab. Pablo, ¿cómo estás tú? Oye, muy bien. Muchas gracias. Disculpen el atraso. Estoy con una velocidad más lenta de lo normal porque ando hace una semana ocupando muletas. Así que, bueno, un pequeño accidente que me tiene ahí dos cambios más bajos de lo normal. Pero vámonos de lleno con nuestros invitados porque tenemos un tremendo programa y vamos a hablar de nuestro tema favorito, por Fernando, que es gestión del conocimiento, transferencia tecnológica y transferencia de universidad-empresa. Así que tuvimos nosotros nuestras propias OTRI muchos años atrás y la verdad es que hoy día me gustaría escuchar cómo ha sido la experiencia. Y tenemos un tremendo invitado. Así que, Sandro, por favor, por la pregunta de Fernando. Nos vamos con esa primera pregunta, Sandro. ¿Cómo ha sido la evolución? Cuéntanos un poquito del ecosistema de transferencia tecnológica en Colombia y cómo ha sido la evolución en los últimos años. Bueno, Fernando, para contarles, la evolución que hemos estado experimentando es bastante vertiginosa. Nosotros, aproximadamente, el entorno colombiano arranca de compañía del Ministerio del Departamento de Ciencia y Tecnología, Colciencias, empieza a arrancar con un programa de entrenamientos de una serie de profesionales. Yo hago parte de esa primer cosecha de profesionales orientados a la creación de oficinas de transferencia de resultados. Y luego, periódicamente, más o menos cada tres años ha ido sacando una nueva, una cohorte y demás. Eso ha gestionado y ha generado un gran impulso a nuestro ecosistema de transferencia. Hoy en día, en el caso colombiano, ya Colciencia se volvió ministerio. O sea, miren, ya hemos evolucionado. Ya no es un departamento que depende de otro, de educación y demás, sino ya tenemos el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso ya es punto. Estos primeros grupos que se fueron entrenando allí, Cientesh, Conec, Central de Oriente, ya están allí representadas. Pero eso no fue solo en el mundo de las entidades que participaron en este proyecto. Las diferentes universidades, tanto públicas como privadas, incursionan fuertemente en identificar que necesitan un apoyo para poder sacar las investigaciones que están realizando al mundo real, al mundo productivo. Como yo les digo, es que no podemos seguir en dos mundos aislados. Academia por un lado y empresa por otro. Deben las universidades trabajar mancomunadamente con las empresas para realmente generar innovaciones. En el mundo académico les decimos ya también a los profesores, a los investigadores, profesor, nosotros no estamos en contra de que usted publique, sino le decimos es permítanos un espacio para evaluar si su invención o su desarrollo, su innovación, podemos acercarla primero al sector empresarial para que se vuelvan productos y servicios que beneficien a la economía. Y ahí sí, pues paralelamente arrancamos con las publicaciones una vez ya tengamos las correspondientes protecciones de propiedad intelectual. Entonces, para contarles, hemos crecido. Hoy en día estamos hablando cruzadamente más de 28 oficinas de transferencia, como ya reconocidas por el ecosistema, perdón, no el ecosistema, sino por el ministerio. Nosotros en Caldas, con este nuevo ejercicio que fuimos beneficiados con los recursos del Sistema General de Regalías, se unen las dos universidades más prolíficas en investigación de la región. Y dicen, necesitamos cumplir esa meta de salir al mercado y allí llegamos nosotros. Noviembre pasado fue nuestro lanzamiento, ya hemos estado organizando, ya estamos pensando en las ruedas de negocios, acercamientos, estamos golpeando puertas en Chile, en otros lugares para llevar nuestras tecnologías. Tenemos un, ya en alistamiento completo, un pool de 20 tecnologías que, pues, ya estamos dando a conocer a través de nuestros diferentes canales a los empresarios. Oye, tremendo. Y déjame complementar la pregunta para una pregunta, Santiago. ¿Cómo aborda, desde el punto de vista de la Universidad de Caldas, el desafío desde el punto de vista de la transferencia tecnológica? O sea, ¿en qué pie estaban en ese momento? ¿Cómo los pilla? ¿Cómo los encuentra este desafío? ¿Y qué es lo que han hecho de ahí en adelante? Porque parece que es un cambio bien y un empuje bien vertiginoso. Claro, Pablo. Ahí creo que es muy importante comenzar diciendo que dentro de todo este proceso, ese eslabón, ¿qué tiene la cadena de transferencia de tecnología? El primero, que es nuestra materia prima, son precisamente esos resultados de investigación y cómo los protegemos. Hace unos 10 años la Universidad de Caldas, por ejemplo, tenía cero patentes. Y si tú ves los números hoy, ya tenemos 17 concedidas, tenemos otras 9 que están por allí en trámite. Es decir, que en los años anteriores estuvimos muy enfocados en estimular la generación de ese tipo de resultados y en estrategias para lograr protegerlos. Pero desde hace unos 4 o 5 años, nuestras directivas comienzan a preguntarnos qué vamos a hacer con esos diplomas que muy bien están colgados allí con nuestros docentes, una carta de presentación excelente, pero cómo llevamos eso hacia las empresas, que la sociedad pueda sacar un beneficio, ¿cierto? Entonces, allí, a pesar de que ya veníamos con nuestra anterior directora de innovación, que era Patricia Salazar, hoy día vicerectora de proyección, siempre teníamos en la cabeza montar una oficina de transferencia. Después de muchos intentos fallidos de buscar financiación, pues el año pasado logramos sacar un proyecto por el Sistema General de Regalías. Y ahí viene otro punto muy importante que ha dado como un salto para que las universidades puedan abordar con mayor impacto los sistemas de innovación, que es la destinación de un 10% de esos recursos que generan o que genera el país por la explotación de sus recursos no renovables para destinarse a temas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, se crea este fondo, este fondo nacional de CTI, del Sistema General de Regalías, y por allí las universidades, centros de desarrollo tecnológico y demás actores del ecosistema pueden acceder a recursos considerables para desarrollar proyectos de innovación. Y hay una línea muy especial que ha fomentado el ministerio y es la creación de estructuras de interfaz. La interfaz entre, precisamente, la empresa, el lenguaje que manejan nuestros empresarios en términos de competitividad, productividad, y el lenguaje que manejan nuestros científicos en la universidad, que quizás puede ser un poco más despacio. Y justamente en esa misma línea, cuéntanos por favor, ya nuestros auditores, de algún caso en el que estén trabajando hoy día donde tengan estos desafíos y donde hayan tenido que ya empezar a usar. El tema que tú mencionas lo encuentro sumamente interesante. Hace como 15 o más años, me recuerdo haber escuchado una frase, no sé si ustedes conocen ese libro de Las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte. Alguna vez alguien me hizo, hace como 15 años dijo, un investigador de la Universidad de Costa Rica, creo, que era como la academia es de Venus y la industria es de Marte. Así como haciendo un poco la referencia. Total, total. Pues creo que se lo vimos a diario. Nada más y nada menos ayer con Sandro, estamos en una reunión con un empresario local que se dedica a temas del agro, de control de plagas y queremos hacer un proyecto con un investigador que tiene una tecnología para la simulación magnética de semillas, que eso aumenta la productividad. Estábamos aquí sentados en la sala de reuniones y por ejemplo el empresario tenía sus términos de los riesgos de la inversión que tenía que hacer y la universidad, bueno, pues nosotros tenemos nuestros doctores que van a participar en el proyecto, necesitamos más tiempo, una muestra más grande, hacer esos análisis. Él decía, sí, pero al final si el tomate sale como, no sé si recuerdan el capítulo de los Simpson, del tomaco. El tomaco. ¿Qué pasa? Si uno puede vender eso, si uno puede asumir todo ese riesgo, ¿cómo va la universidad ahí? Entonces ahí es donde entramos y Sandro creo que lo manejó muy bien y es precisamente de eso se trata. Nosotros como universidad, como academia, generamos conocimiento y el hecho de darlo al sector productivo, si la empresa va a estar allí, pues es una inversión que tiene cierto grado de riesgo. Ahora, si funciona, pues la saca del estadio, pero si no, pues es un riesgo que asumió como cualquier otra inversión. Entonces precisamente nosotros como OTRI, como oficina de innovación, pues intermediamos allí en ese lenguaje que seguramente si no estuviéramos, pues el profesor se levanta de la mesa y se va o el empresario pues también hace lo mismo. Entonces creo que esa es una labor muy importante que venimos haciendo. Y por eso es que el Ministerio ha venido financiando este tipo de estructuras de interfaz como la OTRI, Centros de Innovación, de Desarrollo Tecnológico. De hecho, Santiago es un modelo muy similar al que se ha visto en Chile. De hecho, Pablo y yo hemos trabajado, Pablo un poco más años que yo, un poquito, viene trabajando en el ecosistema hace muchos años cuando tomamos las primeras políticas de propiedad intelectual, en el caso de Pablo en la Universidad de Concepción, que estuvo liderando ese proceso. A partir de los cinco años, muy joven. Por supuesto, por supuesto. No vamos a entrar en esos detalles. Pero claramente el modelo chileno de Oficina de Transferencia Tecnológica fue un modelo inspirado en el modelo estadounidense. Y ahí me gustaría, Sandro, preguntarte cuál fue el modelo que ha inspirado, no digo que esté bien o esté mal, en nuestro caso hemos tenido que chilenizarlo un montón, pero me gustaría preguntarte a ti, Sandro, cuál fue el modelo de OTRI en el cual ustedes se inspiraron. Bueno, pues, Fernando, hicimos la misma escuela. Yo, con el entrenamiento que hicimos con el I-Square, definitivamente entendimos, empezamos a mirar lo de Europa y demás. Empezamos a decir, venga, no podemos copiar, pegar, y eso va a funcionar perfecto, sino empezamos a mirar, bueno, ¿y cómo es nuestra cultura? ¿Cómo son realmente nuestros tiempos? Entonces, lo que hicimos en ese modelo de transferencia, pues es identificar qué quieren las dos partes, ¿sí? Y para contar algo ahí, complementando lo que dijo Santiago hace un momento, esa intermediación, ese trabajo entre unir al investigador, quitarle ese halo solamente académico y que vea que se puede generar productos rentables y sostenibles, y que la otra persona también vea que es que trabajar con tecnologías involucra un riesgo, empieza a surgir nuestro nombre. Por eso nos llamamos OTRI Enlace, porque somos un enlace. Entonces, partiendo de allí, y para concretar la pregunta que me hace Fernando, entonces empezamos a identificar, venga, el trabajo a la mitad lo podemos trabajar como un sistema, ¿sí? Y sabemos hacer el alistamiento, pero lo más importante es identificar ese momento de relaciones, ganar, ganar, win, win, ¿cierto? Pues porque si queremos transferir tecnología, si queremos que el empresario tenga confianza en estas actividades, el empresario piensa, como lo mencionó Santiago, todo en términos de rentabilidad, de inmediatez y demás, sostenibilidad, pues nadie se mete a hacer una inversión, voy a hablarlo en pesos colombianos, de 200, 300 millones, y no, entonces uno le dice, listo. Pero mire también el proceso de investigación, que si le da el resultado, por X cantidad de tiempo, pasado el periodo de prueba, usted va a tener algo que los demás no va a hacer, y su nivel de productividad va a ser 20, 30% más alto en producción de tomate de lo que la competencia tiene, entonces ahí es cuando decimos, vio, todo va a involucrar un riesgo, entonces nuestro modelo busca, uno, generar relaciones, ganar, ganar, porque somos unos convencidos que en tecnología no se puede hablar de relaciones de corto plazo, ¿sí? Si uno le dice, no, es que vamos a hacer una licencia a prueba, es que en una licencia a prueba no es por una semana, ¿sí? Estamos hablando de 18 meses de trabajo conjunto, y cuando ya pasemos a la siguiente etapa, pues ya estamos hablando 5 o 6 años, eso en épocas modernas, para tomar una analogía, y eso ya es un matrimonio respetable de tiempo, entonces partimos de allí, dos, de que debe haber un real acompañamiento para igualar los tiempos, tanto el tiempo académico como el tiempo empresarial, ¿sí? Y allí, pues empezamos, señor empresario, sabemos que usted lo quiere para una semana, pero entienda que el investigador no solo es investigador, también forma capital humana, entonces, venga, mediemos en los tiempos y creemos cronogramas reales, porque si no allí, y el otro, pues, en medio de eso, con el tema de la protección, damos un ejercicio a lado y lado, que, señor investigador, esto está protegido, siga dando, señor empresario, esto está protegido, vuélvalo, un potencial económico para usted, porque uno no protege, como decía Santiago, para el diploma, y llenarnos de eso, y chévere, salió en el aplauso, y además, uno dice, ¿quién gana más? El que con una patente, la transfiere, la vuelve producto, y mercado, o el que tiene 10 patentes, y sigue apareciendo en la foto, entonces, ¿quién gana más? La patentitis. La patentitis. Muy bien. Ese ha sido, como en grande rasgo, los eslabones de nuestro modelo, ¿sí? Recibir tecnologías, de las dos universidades madres, Universidad Nacional de Manizales, Universidad de Caldas, empezar nuestros alistamientos, pues para que el alistamiento parte, la evangelización con el investigador, de que sepa que eso, va a salir al mercado, y que no se va a quedar en el artículo, o en la patente, entonces, ya allí. Y al empresario, también decimos, venga, un dimmer, bajémosle un poquito la velocidad, para que el investigador, también pueda realizar las cosas, porque las investigaciones, no salen de un día para otro. Y antes de ir, ah, perdón, Pablo. dale, sí, me interesó mucho lo que comentaba sobre el modelo, de este fondo, que viene de la venta, o la explotación de los recursos naturales, para ciencia, tecnología e innovación, porque en Chile se han hablado de algunos fondos parecidos, pero muy específicos, sobre todo, hay un instituto que se está armando y creando, sobre la base de contratos de explotación del litio, pero está muy destinado y específico para eso, nuestro gasto nacional de investigación y desarrollo, en base al Producto Interno Bruto, es uno de los más bajos de los países del OCDE, que nos comparamos nosotros, y vemos que, de alguna forma, estamos rezagados, y los privados tampoco invierten mucho, entonces, cuéntenos un poco sobre cómo el Estado, y cómo, a través de la regulación, se estimula la transferencia de tecnología, se estimula el IMAX-D, universitaria, y de alguna forma, la relación que están teniendo universidad-empresa. Santiago, si quiere, por favor, sí, fue demasiado abierta mi pregunta, que podría haberme contestado. Pablo, voy a intentar resumir, en el 2012, fue cuando se dio esta, esta reforma en Colombia, a las regalías, y se crea este fondo, este fondo especial, y a partir de allí, empezamos a hablar de proyectos, de ciencia, tecnológica e innovación, ya no de cifras, como financiaba antes, con ciencias de 100, 200 millones, sino ya de, empezamos a hablar ya de millones de dólares, que para nosotros vienen a ser, 2.000, 3.000 millones, y que eran recursos, que antes para un investigador, era muy difícil, pues, tener proyectos, que abarcaran estas cifras, y que tuvieran un impacto, muy grande, entonces, creo que a partir de allí, empezó a tomar un impulso, más grande, todo, todos esos temas, de innovación, ahora, la transferencia de tecnología, también, se dio muy estimulada, cuando en el ministerio, crearon una dirección, específica para transferencia de tecnología, crearon otra dirección, de mentalidad y cultura, donde está todo lo que tiene que ver, con la apropiación, social del conocimiento, y otra, muy específica, para lo que es investigación, investigación pura, cierto, básica y aplicada, y pues, tienen un modelo, con, básicamente, con los TRL, que manejamos todos, esos niveles de madurez, que nos dicen, dónde debería estar cada, cada proyecto, y a partir de allí, es que se empieza a organizar, un poco, este sistema, y a impulsar, que se creen, este tipo de, de estructuras, y no solamente las estructuras, sino financiar proyectos, por ejemplo, para escalar las tecnologías, para hacer misiones comerciales, para hacer alianzas, eso ha sido muy importante, y también, la capacitación de personal, si tú notas, el acento mío, y el de Sandro, es muy, muy diferente, casi todo el equipo, de la OTRI, nos tocó traerlo, de afuera, nos tocó traerlo, de Bogotá, de Medellín, porque aquí, aquí en Manizales, son muy pocos, los profesionales, que manejan, que manejan estos temas, entonces, si bien somos pocos, pero el ministerio, y a través de alianzas, con la superintendencia, industria y comercio, la OMPI, se han generado, programas, de formación, y entrenamiento, para los profesionales, que trabajamos en el área, eso ha sido bien, bien interesante. Oye, estamos, voy a complementar, Pablo, perdóname un segundito, algo clave, que también está dentro, de tu pregunta, y es, y cómo han, motivado, al sector empresarial, para que se meta, en ciencia y tecnología, y es que, también se ha, aparte, por el marco, del ministerio de Hacienda, que es quien dirige, todo el tema tributario, se genera, un beneficio tributario, en renta, para las empresas, que participan, en proyectos, de eso, ya no solo es que, estamos dando, los recursos, universidades, para que eso, sino en la otra punta, en el empresario, le dicen, si usted ya toma, la decisión, de participarte, de participar en eso, y realmente, meterse en la línea, de absorción, de transferencia, nosotros también, le vamos a dar, unos beneficios, tributarios, en su renta anual, para que, vea que esto, le empieza a dar, si, y esto, también funciona mucho, miremoslo, desde un ámbito, empresarial, y es pues que, yo hago una inversión, en el trabajo, en las tecnologías, y demás, pero mi producto, no es que va a salir, a la semana, cierto, va a salir, un tiempo después, entonces mire, que ese beneficio, es cuando le dicen, le estoy apoyando, mientras el producto, resultado, de esa innovación, ya le empieza, a generar, algún tipo de rédito, para complementar, eso quería decir, está, está perfecto, Sandro, y de hecho, bueno, como decía Fernando, tenemos bloques de entrevistas, bloques, y pausas musicales, nos toca justo, una pausa musical ahora, pero nos volvemos, en unos minutos, más de lleno, para seguir hablando, del tema, porque en realidad, tal como lo describes tú, y como lo estamos entendiendo, este sistema completo, que va desde el incentivo, al investigador, el incentivo, a los equipos, el incentivo, al empresario, a través de créditos fiscales, la verdad, que creo que Chile, lo tiene, de alguna forma, muy, por patas, extremos, digamos, bien separados, y ese apriete, ese amarro, esa coherencia, algunos pensaron, que se iba a dar, por una ley, que se trató, de negociar en Chile, de transferencia de tecnología, que terminó siendo, una discusión, de muchas cosas, creo que, creo que es muy inspirado, lo que tú me comentas, pero, antes que me reten, vámonos a nuestra pausa musical, volvemos en breve, el día en lab, y nos vamos de lleno, a nuestra conversación, así que, no se vayan por favor, auditores. No te quedes fuera, conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología, cada lunes y miércoles, a las 15 horas, con Nicolás Soto, en, tareas de tecnología, somos, dboxradio.com, mírg, ya está eh, el día en día, ya está�…